¿Qué tal amigos de Adunos Medios Porte? Ya estamos desde el Ponte Agnota Pichardo listos para dar inicio a este encuentro Este Scrimmage, la escuadra de Popros Salvejes de la Universidad Autónoma del Estado de México Recibe a los Búfalos Tolerque Recuerden, estamos en este momento en multiplataforma Facebook y Youtube Lo pueden visualizar en donde ustedes gusten Pueden dejar los comentarios en cualquiera de las dos plataformas Y bueno, ahí nosotros las estaremos proyectando Viene el kickoff por parte de Búfalos Toluca Vuela un pañuelo, el primero del encuentro amigos de Adunos Medios Porte Vamos a ver qué nos dicen los oficiales Primera oportunidad, Díaz por avanzar Viene la jugada por el centro El acarreo que busca la escuadra de los Potros Salvejes El número 21 Viene nuevamente por tierra buscando el equipo blanco Sigue girando Grupo rojo uno Partido que podemos vivir aquí a través de Advanced Mediosport Viene la siguiente oportunidad Primera oportunidad, Díaz por avanzar Dos receptores por el costado derecho Viene buscando por tierra Potros Salvejes Con su número 23 por el centro Va a dejar el balón en la yarda Número 26 Prompe formación la escuadra blanca La escuadra de los Potros Salvejes Los movimientos ahí ajustando los Búfalos Toluca Sale la jugada número 25 por tierra Y me parece que aprovechan muy bien Que no ha estado bien acomodada todavía La defensa y con el corredor Salen los movimientos Primera oportunidad, 10 para avanzar Busca por aire Viene el pase y es completo Se abre el marequeador Se abre el marequeador Tenemos touchdown Y desean los primeros 6 puntos en el encuentro Vamos a ver el intento de punto extra Amigos de Advanced Mediosport Ahí, movimientos Suenan los silbatazos Evidente el pañuelo El castigo va a ser en contra de los Búfalos El punto extra va a ser bueno Me viene a altura el balón No A ver, vamos a ver la repetición Se fue un poco desviado ese balón Viene el kickoff después de la anotación Por parte de la escuadra de los Potros Salvajes 6 a 0 El marcador acciones El primer cuarto del encuentro en el JJ Pichardo Este scrimmage Recordar Bueno, bastante actividad en transmisiones Este fin de semana en Advanced Mediosport Listas derecha Listas izquierda Vámonos Sale la jugada Se reanudan las acciones Problemas por parte del fielder Para quedarse en el balón Llega a la 15 Y ahí se va a quedar el balón En la 15 En 16 aproximadamente Buscaba por tierra la escuadra de Búfalos En Arkansas State Reciben los Potros Itzen Cuando vemos por el carril derecho Vienen los Búfalos Toluca Con el número 15 Que es de Tenillo En la Universidad Latina de México El Kobe de Borregos Querétaro Un cuarto Después bueno Fueron rotando a los corebacks Viene la primera oportunidad Dios por avanzar De la individual coreback Número 7 Sigue buscando Ya pasó la marca Del primero Y es que ese máximo avance Tendría Segunda oportunidad En la yarda Número 43 Territorio de los Búfalos Todavía se dispone A otro Ataque Y entre Malabareando Y con problemas Número 44 Logra quedarse con el TJ Picharda Ambos partidos A través de Advance Mediasport Tercera oportunidad Viene el número 15 Salen muy bien Los defensivos Logra quitarse dos tacleos El jugador de los Búfalos Se estira Cuán largo es No va a llegar A la marca del primero Y diez Pero deja a los Búfalos A una yarda Viene por el centro El abre en excelente El hueco El recorte Al costado derecho Sigue avanzando Sigue moviendo Las piernas Y abandona El emparrillado Número En el juego aéreo Y parece que los han Corregido Para este partido Viene con Gemelos Por ambos lados Le da cobertura Ya se están Con los movimientos Número 15 Justo se la entregan Pero complicado Pasar Porque llega Una avalancha De uniformes Blancos Número 95 56 Sale la jugada Bien El pase Profundo Incompleto Levanta Las manos El jugador De fotos A veces Ya por la Plataforma Busca Receptor Llega La presión Rola Al costado Derecho Lo alcanzan A tomar Suelta Al balón Presionado Inclusive El marcador El marcador Al momento 6 puntos De YouTube Primera oportunidad Con esto Damos inicio Corriendo por el centro Número 27 En la primer jugada Logra Va a soparse Sigue moviendo Sigue moviendo las piernas Y se va a escapar Hasta las diagonales Número 27 Touchdown Cuando recién vamos inicio Al segundo cuarto del encuentro Ya el marcador Se coloca 12 puntos Vamos a ver Número 61 Ya falló Un gol de campo Pero en esta ocasión Ahora si el ángulo Nos permite ver bien Y es bueno El marcador 13 puntos Sigue moviendo Primera oportunidad Dios por avanzar Después de los problemas Por parte de los búfalos El fielder No sabía Donde quedaba La bolita Donde quedaba 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 tercera oportunidad 10 yardos por avanzar la escuadra de búfalos, Toluca, trips por el costado izquierdo problemas por parte del coreback, quería correr todavía no tenía el balón, va a buscar por el lado contrario y esto provoca que llegue ahora si el despeje vamos a ver el fildeo por parte de los potros, ya la toman pero de inmediato el número 44 de búfalos sigue jalando por el centro, pañuelos en el terreno de juego, acciones del segundo cuarto del encuentro, 3 a 0 el marcador nos dicen los oficiales, vamos a ver que van a marcar pañuelos me parece evidente el castigo vamos a ver la repetición viene el número 22 por el centro encuentra los tacleos del número 4 ya se levanta con el dado viene la segunda oportunidad busca el costado izquierdo, tiene el hueco va a tener que buscar la individual número 3, va a entrar hasta las diagonales touchdown touchdown se incrementa el marcador para los potros 6 más para los blancos vamos a ver el intento de punto extra el marcador al momento 19 puntos a 0 lo gana y de buena manera los potros salvajes la patada nuevamente va a ser buena 20 puntos a 0 el marcador en el JJ Pichardo Juan Aníbal un saludo desde Culiacán Sinaloa un saludo y un abrazo hasta allá muchas gracias por visualizarlos en este mensaje desde la plataforma de YouTube un saludo a todos ustedes amigos de Advance Media Sports a reanudar el encuentro 20 a 0 el marcador lo gana y de buena manera los potros salvajes acciones del segundo cuarto del encuentro deja botar el balón la toma en la 5 llega a la 15 17 y va a quedar en la 20 con el máximo avanza en la 22 ahí después de los teclos sigue avanzando muy bien este número 17 número 44 este jugador bastante buscado se coloca para darle protección al coreback viene el pose muy alto y es que esto es de lo que les hablábamos segunda oportunidad 10 para avanzar prepara disparos por el centro los potros viene para atrás llega la presión suelta el pase solo el receptor lo baja muy bien descapturado tercera oportunidad 5 yardas por avanzar viene para atrás coreback flotadito el pose incompleto en la cobertura número 29 de la universidad autónoma del estado de méxico solicita tiempo fuera el equipo de búfalos toluca la patada la patada llega en la yarda número 39 y abandona el terreno de juego ock da During that haber quien comunidades de caíd la patada es también alistando el despeje en caso de no conseguir el avance en esta jugada gemelos por ambos lados busca por el centro el pase incompleto no logra quedarse con el balón el número 17 vamos a ver pero bueno decide el despeje la escuadra de los potros salvajes dos fielderes para Búfalos Toluque 20 a 0 el marcador en el JJ Pichardo partido tempranito este scrimmish la toma de buena manera excelente giro para quitarse los tacleos este número 16 parecía que lo iban a frenar en seco con ese giro se quita las tacleadas mientras los oficiales es la juvenil oro potros salvajes va a tener dos categorías juvenil oro y verde la que estamos viendo en estos momentos es la oro le llenan la individual coreback por el carril derecho segunda oportunidad tres yardas por avanzar para los búfalos se les acaba el tiempo también en este segundo cuarto el pase malabareando incompleto bueno ahí la cobertura por parte del número 29 incomodando y bastante comienza a preparar la defensiva la escuadra de potros una jugada larga los potros salvajes obviamente van a buscar incrementar la ventaja antes de irnos a la pausa queda lesionado el jugador de búfalos y se duele mucho ahí es la pierna derecha ahí también bueno vamos a alejar la toma en lo que ingresan bien bien el pase largo completo número uno se queda con el balón excelente jugada excelente regresamos al emparrillado pase hitch completo número 80 lo toma sigue moviendo las piernas así es como lo escuchan en la tribuna touchdown ahí llegaba este jugador número 4 para buscar el bloqueo de la patada finalizan las acciones del segundo cuarto del encuentro desde el JJ Pichardo lo gana la escuadra de los potros salvajes de la universidad autónoma del estado de México que tal amigos de advanced media sport ya estamos de vuelta en el emparrillado para dar inicio al tercer cuarto del encuentro en la escuadra de los potros salvajes imponiéndose de buena manera 27 a 0 sobre búfalos toluca este equipo que tendrá actividad en la liga ofamo listos derecha listos izquierda búfalos arrancan las acciones tercer cuarto del encuentro en el JJ Pichardo el regreso llega a la 20 25 vamos a ver si alcanza me parecería que si justo en la 25 se queda el balón primera oportunidad y es por avanzar cambio de coreback vimos que salió lesionado el número 7 en la primera mitad ahora toma su lugar el número 15 es quien comanda la ofensiva vamos a ver primero ver a los búfalos tienen que cambiar el chip por completo suena suena los silbatazos vamos a ver no alcanzamos a ver el pañuelo lo están marcando pero no vemos ya un pañuelo lanzado entregar el balón van por el costado izquierdo por tierra pero llegan los tacleos muy bien la defensiva de los potros número 83 lo tienen en pante tercera y largo desde la yarda 21 14 por avanzar para los búfalos trips por el costado derecho un solo receptor por el lado corto viene el pase rolado completo me parece no lo saben que nos dicen al final los oficiales así es cuarta oportunidad 12 por avanzar viene la patada pide recepción libre la escuadra de otros segundo oportunidad 9 bellarnos por recorrer gemelos por ambos lados vemos número 38 buscaba entrar de inmediato y acompañado del 58 no le permiten gran avance sino una yarda a la escuadra de los potros sigue moviendo las piernas por el centro número 23 de los potros y quien más también llega ahí a detener número 43 primera oportunidad 10 por avanzar el pase al centro malabareando completo se queda muy bien con el balón va a tener una yarda únicamente por avanzar una roja a los potros coreback número 3 viene buscando la opción el pase completo top top número 87 de la ymex incremento a la venta en el intento de punto extra termina haciendo un engaño van a buscar la conversión y van a traer excelente número 2 nos dicen los oficiales entra entre las diabrales la conversión es buena dos puntitos mal se dispone a hacer el kick of la escuadra que hoy viste de blanco y dorado listos derecha listos izquierda vamos sale la jugada patada media altura J bota en la yarda número 23 problemas por el fielder la toma en la 9 llega a la 15 a la 20 sigue avanzando y lo logra frenar me parece en la yarda número 29 va a arrancar el equipo de los búfalos todos otros la verdad mostrándose muy bien a la ofensiva no le esté costando trabajo mover ese balón ahí en la optativa como que el coreback se la quería entregar al corredor pero pues bueno se la termina quedando ya en la capa vamos a ver le dan dos jugadores protección al coreback vamos así por tierra entregando el balón pero complicado es pasar la línea ahí vamos a ver se calientan las cosas un empujón hacia un jugador de los potros en automático responde ahí calmarse porque pueden llegar los pañuelos tercera oportunidad nueve yardas por avanzar y llegan estas risas para después del momento que se vivió ahí un poquito tenso en el emparrillado en la individual el que se vivió en el emparrillado 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 el emparrillado en el emparrillado ¡A la pasará! ¡A la pasará! ¡A la pasará! ¡A la pasará! ¡Me gusta repetir! ¡A la pasará! ¡A la pasá! ¡A la pasará! ¡A la pasá! ¡A la pasará! ¡Usted está Escuchan los silbatazos, amigos de Advance MedioSports, finalizan las acciones de... ¡Escuchadlo! ¡Escuchadlo! 44, lo alcanza a detener, pero primero y 10 para la escuadra de la UMA. En el pase incompleto, le rebota el balón. No logra quedarse este... ¡Sigue moviendo la perna, sigue avanzando, sigue jalando el número 39! ¡Touchdown! ¡Potro! Número 39, llega a las diagonales, pero a ver, vamos a ver, hay un castigo en el... ¡Va para atrás buscando opciones, viene la trayectoria número 87, van con él y el pase es bueno. Número 44, pasa la marca del primero y 10, sigue moviendo las piernas y ahora sí... ¡Touchdown! Número 27 de los potros, llega a las diagonales, suena el Goya en el JJ Pitar. Vamos a ver en el intento de punto extra, si no buscan otra vez un engaño, como ya se vio con anterioridad... Bien, el intento de punto extra, que es bueno, 42 puntos a cero, favor los potros. Vamos a tener el kickoff después de la anotación por parte de los potros salvajes, ya se torna muy tranquilo el partido, las acciones en el emparrillado, incluso las tribunas... Ya más calmadas, menos opusivas, el marcador muy abultado, 42 puntos para los potros reaccionar y tener ahí por el orgullo una anotación para los búfaleos... Bien, el regreso del número 17, opta ahí por buscar abandonar el emparrillado... Se resbala el coreback que buscaba correr, dándose apertura al lado derecho... Viene por tierra... Número 33, me parece... Así es, ya aquí lo alcanzamos a ver bien en los mon... Bien, el pase número 44, sigue avanzando, sigue moviendo las piernas, pasa ahí del inicio, terminan ahí calientitos los jugadores, va a haber pañuelos en el terreno de juego... Están dando el fan personal en contra de los potros... Primero y diez para Búfalos Toluque... ¡Jugada gratis para los búfalos! Y en la individual coreback ya abandona el terreno de juegos, escuchamos el botazo... Vemos que se están llevando al jugador de Búfalos, por eso los aplausos de aquel costado... El jugador que veíamos salir en camillo ya va a abandonar las instalaciones del JJ Pichardo para dirigirse a algún hospital... Viene el pase por aire completo número 44... Y un gol con Zona a frenar... Se queda a tres yardas de los diagonales... Primero y gol para la escuadra de Búfalos número 15... Viene buscando reacción excelente la defensiva de los potros... Viene el pase incompleto a nada, a nada de ser interceptado el número 8... Estuvo cerca de quedarse con el búfalos... Tres yardas es lo que separa a los búfalos de sus primeros seis puntos del encuentro... A nada de finalizar este último cuarto del encuentro... Bola suelta y la recupera a los potros... Bola para los potros y finaliza el encuentro... Se va en cero la escuadra de Búfalos Toluca a los potros... Gran resultado, 42 puntos para ellos... La defensiva aguantando muy bien en esa zona... La excelente demostración que nos deja el día de hoy... La juvenil oro de los potros salvajes... ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!